Ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez al ver mi carta tu sientas pena o remordimiento Tal vez a mi me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y es para no ser para ti Ya no habrá más pena verdad en la buena que pueda mi orgullo ocupar Por el Cristo Santo no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Y arriba la mano mi raza Véngase Padre Ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez al ver mi carta tu sientas pena o remordimiento Tal vez a mi me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena verdad en la buena que pueda mi orgullo ocupar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Venga Por el que estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Por el que ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena verdad en la buena que pueda mi orgullo ocupar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda mi orgullo ocupar